Orbeca me patrocina, seguridad en marcha. Hola, saludos, bienvenidos a Seguridad en Marcha. Aquí, como cada semana, les vamos a informar y aconsejar sobre temas relacionados con la seguridad vial. Seguridad en marcha. A continuación, les vamos a dar una serie de consejos para usar correctamente la bicicleta en las vías públicas y para que el resto de vehículos aprendan a convivir con ellas. El boom de la bicicleta en nuestro país ha dejado de ser noticia. Todos comprobamos cada día que nuestra sociedad se ha subido a los pedales y es lógico que cada día más gente descubra los beneficios de usarla habitualmente en sus desplazamientos. Pero esto también tiene su lado negativo. Las cifras nos dicen que la siniestralidad relacionada con ciclistas es la única que no disminuye y que los lesionados aumentan cada año, al contrario que ocurre con el resto de medios de transporte. Desde la administración se tiene claro que es la hora de dejar atrás el pensamiento de que la calzada está hecha exclusivamente para los coches y motos. Un vehículo como la bicicleta que no se adapta a su velocidad no es un estorbo, sino otro usuario de la vía con los mismos derechos y obligaciones. Por eso es especialmente importante aprender a compartir el espacio y sobre todo a adelantar. La distancia de un metro y medio que se debe guardar con el ciclista no es algo que se deba tomar a la ligera. Asimismo, al caminar por la ciudad, todos debemos empezar a acostumbrarnos a la presencia de los nuevos espacios creados para las bicicletas. A nadie se le ocurriría quedarse parado de pie en mitad de una calzada y ese mismo sentido común es el que nos tiene que mantener alerta para no utilizar un carril bici como zona para pasear. Las obligaciones del ciclista están siempre ligadas a su seguridad. Respetar las mismas normas de circulación que los demás usuarios es esencial y así evitará situaciones peligrosas como estas. Por eso en ciudad deben utilizar siempre la calzada cuando no exista carril bici y respetar como desean ser respetados. Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. Aún así, los ciclistas son evidentemente los usuarios más frágiles de la calzada. Por eso equipar la bici con luz delantera y reflectantes detrás, así como utilizar casco y vestir con elementos reflectantes, debe formar parte de su rutina. Del mismo modo, pedalear no se debe convertir en deporte de riesgo simplemente por no señalizar las maniobras o por circular formando grupos que en lugar de generar seguridad impedirán adelantamientos correctos y por tanto aumentarán el peligro. Como vemos, la clave está en la adaptación. El papel de las autoridades es el de facilitar esta adaptación a todos y de ahí las medidas que se llevan tomando desde hace años para promover el uso seguro de la bicicleta. Carriles con velocidad especial en la calzada, redes de carril bici, normativas para regular y normalizar su uso equiparándola al resto de vehículos que usan la calzada o el impulso de iniciativas públicas y privadas en favor de la bicicleta. Y cada día nuevas ideas para que todos nos podamos subir a los pedales y mejorar nuestra calidad de vida. Todos formamos parte del tráfico, a veces como conductores, como peatones y cada vez más como ciclistas. Todos podemos aportar para mejorar la convivencia. No olvidemos que al fin y al cabo somos sus protagonistas. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. La marca está en pleno proceso de renovación. De hecho, en los últimos cuatro, tres años y medio hemos renovado toda la gama, desde el XC90 hasta el XC40 que acabamos de recibir en nuestras instalaciones. Y la verdad es que están teniendo una aceptación estupenda en nuestros coches tanto a nivel de prensa como a nivel de público en general. A nosotros en Volvo, dentro de los SUVs, nos faltaba un vehículo más pequeño. Y yo creo que el XC40 viene a completar este segmento con una cantidad de competidores tremenda. Pero obviamente tenemos el producto más innovador, el producto más nuevo. Y un coche, además, que es el XC40, que acaba de recibir un galardón muy importante, como es el del coche del año en Europa, que es un galardón muy preciado por todos los fabricantes y todos los fabricantes lo quieren conseguir. Pues este año lo tenemos nosotros en el XC40. Sí, Volvo, sabes perfectamente que el ADN de Volvo es la seguridad. O sea, Volvo es una marca que de siempre ha estado relacionada por la seguridad y es algo que nunca vamos a sacrificar. Lo importante de Volvo es que ya, a diferencia de hace 20, 25 años, que era un coche, el coche más seguro del mundo, sigue siendo el coche más seguro del mundo, pero es que además nuestros diseños a día de hoy, pues la verdad es que están a la altura de cualquiera de sus rivales. Pues no solamente premia diseño, sino que premia aspectos de seguridad como es nuestro coche. Incorpora muchísimo. Si empiezo a decirte ahora todos los elementos de seguridad que incorpora el coche, pues la verdad es que estaríamos aquí un buen rato hablando, ¿no? Pero incorpora desde el control de crucero adaptativo, toda la iluminación en curva, pero con sistemas muy avanzados de iluminación, radares de todo tipo para detectar tanto peatones como objetos, radares para detectar tráfico transversal. O sea, podríamos estar aquí un buen rato hablando de características que tienen que ver con la seguridad. Estamos ahora precisamente en las instalaciones de Orbecame Tenerife, aquí en Taco. Tenemos ya el coche, tenemos unidades de demostración. Yo animo a la gente a que venga a ver, a que venga a probar el coche, porque realmente merece la pena. Salí mucho en los diarios y tengo la vista de ver a mi hijo tirado en el suelo, con una manta por encima. Cuando la mujer recibió la llamada de su hermano, para decirle que habita un accidente, que iba a fallecer. Claro, no te lo crees. Yo todavía estoy esperando que me aparezca, porque por alguna vez que no es. O sea, hace dos años ya de eso. Y todavía creo, algunas veces, algún subconsciente que te engañe, que tal, que creas que lo vas a ver aparecer o algo de eso. ¿Cuándo hablo de esta calle? Es que siempre hemos estado juntos. Desde la vuelta que éramos gemelos. Eurocanaria Softalmológica. Cirugía de cataratas y presbicia asistida por tecnología inteligente. Eurocanaria Softalmológica. La clínica de tus ojos. Seguridad en marcha. Tu profesionalidad es seguridad para todos. Las consecuencias de un accidente se agravan cuando están implicados una furgoneta o un camión. Porque si hay un sitio donde, de verdad, el tamaño, si importa, es en la carretera. Resulta evidente que cuanto mayor es el vehículo, más víctimas y daños pueden producir. Solo en 2012 se produjeron más de 11.000 accidentes con víctimas en los que estuvieron implicados camiones o furgonetas. Y es que conducir una furgoneta o camión no es igual que conducir un turismo. El comportamiento dinámico es diferente, sobre todo cuando van cargados. En una furgoneta o camión, al tener mayor altura, el centro de gravedad es más alto, lo que la hace más inestable y sensible a vientos o movimientos laterales. Por eso una velocidad inadecuada puede provocar fácilmente un accidente por salida de vía o vuelco, especialmente al tomar una curva, ya que la fuerza centrífuga tiene tendencia a desplazar la carga hacia el exterior. Esta tendencia aumenta cuanto más cerrada es la curva, mayor la masa de la carga y superior la velocidad. La mayor masa de una furgoneta hace que debamos ampliar la distancia de seguridad para poder detenerla a tiempo ante cualquier imprevisto. Además, el acondicionamiento de la carga es fundamental. Debe estar sujeta de forma que no pueda arrastrar o desplazarse de manera peligrosa ni poner en riesgo la estabilidad del vehículo al hacer variar su centro de gravedad. Lo más adecuado es distribuir la carga uniformemente sobre la superficie de la base para así bajar el centro de gravedad y colocar los objetos de mayor peso sobre la plataforma interior, es decir, entre los dos ejes. Igualmente deberá sujetarse con los dispositivos de amarre adecuados al peso y tamaño de la carga. Es importante recordar también que un objeto único y pesado no debe colocarse nunca en la parte posterior ni a un lado. Así evitaremos desplazamientos de la carga en caso de frenazos, volantazos o accidente. Recordemos que cualquier objeto suelto, por inofensivo que parezca, puede convertirse en un proyectil como consecuencia de la inercia. Algunos ejemplos si un vehículo circula 50 kilómetros hora serían Una caja de 20 kilos se convierte en una masa de 640 kilos, similar a un toro. Una sandía de 5 kilos multiplica por 30 su peso. Y una brocha de 400 gramos te golpea como un mazo de 13 kilos. Igualmente la atención a la carretera es clave, especialmente al maniobrar para esquivar un obstáculo o durante el recorrido de una curva. Tu profesionalidad es seguridad para todos, porque tú no vas conduciendo al trabajo, conducir es tu trabajo. A tu lado vamos todos. La misión es, bueno, ayudar a todo el mundo, la de proteger, la protección al ciudadano. Y uno de los cometidos importantes, como ustedes bien saben, es el de la seguridad vial. Aunque parezca que no hay tráfico, el problema es ese, que al conocernos todos, entonces esto algunas veces hay que poner, en principio hay que poner un poco de orden. Y somos, en este municipio somos cerca de 2.000 habitantes, más la población que viene. Encima le sumamos que estamos lidando con San Sebastián, y toda la gente donde está el hotel Tecina y la parte Tecina también viene a nuestro pueblo. Exactamente, además tenemos el puerto y el aeropuerto, que es otro de nuestros cometidos. Somos dos policías locales y en este momento estoy solo porque el compañero está de excedencia. A las 8 yo llegar aquí al Ayuntamiento de Alajero y desplazarnos hasta la localidad de Playa de Santiago, donde está el colegio, el CEO Santiago Apóstol. Y allí cubrimos el servicio del colegio con el tema de seguridad vial, el tema de los pasos peatones y el tema de las guaguas, las entradas. La problemática de los municipios pequeños, que aquí conoces a todo el mundo, entonces ya algunas veces se trabaja diferente a lo que se pueden trabajar en otras policías grandes. Aquí como conoces a las personas, pues ya sabes, entre comidas, la pata que cogeas. Entonces antes de que cometan algo, pues ya está uno encima de ellos. El año pasado, entre el año pasado y este, nada más que hemos instruido dos delitos de seguridad vial, y ambos por sintomatología, por alcoholemia. Y al llegar aquí, la carretera, la seguridad vial era diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces poco a poco se ha ido modificando y ya hemos entrado un poquito en la norma. Algunas veces, una anécdota que tengo es que a lo mejor va circulando y la gente se va parando con su vehículo, a lo mejor va a saludar a alguien. Al principio lo veías hasta mal, pero ya la costumbre de un pueblo es lo que era, la idiosincrasia que tiene. Entonces, eso son normas que al final se hacen normas. Y esto es así. Pues sí, me veo realizado. La verdad que son formas diferentes de trabajar, municipios grandes, municipios pequeños. Aquí, afortunadamente, como nos conocemos, se utiliza mucho el diálogo y se llega a entendimiento. Ah, como hemos comentado, a la Jeroz, que comprende desde Playa Santiago o Barranco Santiago hasta la entrada de Igualero, nuestras carreteras, nuestras vías están en perfectas condiciones y es un pueblo muy seguro. Tenemos un índice de siniestralidad muy escaso y aquí se va a encontrar muy bien. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenos días, a un decir, porque han tenido ustedes mucho trabajo a primera hora de la mañana. Sí, bueno, la verdad que ha sido una mañana un poco accidentada. Se nos ha dado la casualidad que han ocurrido cuatro accidentes de forma simultánea y estamos un poquito liables, sí, la verdad. ¿Y cuáles han sido las causas de esos accidentes? Pues, en principio, ahora mismo no podemos determinar todavía las causas. Estamos instruyendo las diferentes diligencias, pero vamos, sí podemos afirmar que la mayoría de los accidentes que se producen en horario de mañana, igual que por la tarde cuando se recoge la gente para los muebles de trabajo, muchos de ellos son distracciones a la conducción, no guardar la distancia de seguridad. La mayoría de los accidentes vienen motivados por estas causas. Bueno, y los dispositivos que ustedes tienen, ¿cuentan con personal y el material para poder llevar a cabo el trabajo, sobre todo aquí en una zona, zona sur, como cualquier otro lugar de Canarias, donde la actividad parece que es mucho más intensa? Sí, nosotros realizamos controles de alcohol y de droga a cualquier hora del día, en horario mañana, tarde y noche. Es complicado, lógicamente, estar pendiente de todo lo que sucede en la carretera. Ahora hay novedades, como las cámaras que están para controlar, quién lleva el síndrome de seguridad, quién va hablando por el móvil, entre otras. Todo esto me imagino que le ayudarán a ustedes, ¿no?, todos estos elementos. Nosotros no llevamos la gestión de esos dispositivos, eso es competencia de la Dirección General de Tráfico. Nosotros en ese aspecto no tenemos competencia ninguna. ¿No tienen competencia ninguna? Bueno, pero ahí, bueno... Todo lo que redunde en la seguridad vial y es positivo, pues bienvenido sea, ¿no? Si la tecnología se suma a que las carreteras sean más seguras, pues bienvenido sea, efectivamente. ¿Cómo son los conductores canarios? ¿Cómo nos comportamos en las carreteras? Pues yo no sabría decirles. Yo lo que sí le puedo decir una cosa que me llamó la atención cuando yo vine aquí destinado hace ya unos pocos de años, que la gente es muy educada. Eso sí es cierto. No son ni mejores ni peores que en el resto de España. Pero la verdad que tampoco podemos afirmar ni que sean mejores ni peores conductores, como todos los conductores de España. ¿Sienten ustedes esa empatía con los conductores, con la Guardia Civil, o por el contrario les ven a ustedes como meros recaudadores en cierta medida? Porque a todos los que les sancionan, pues no les agrada que les sancionen, o en este caso, que les denuncien. Yo me quedo nada más que con el tema de la gente cuando tiene un accidente, siempre quiere que vaya a la Guardia Civil a echarle una mano, y la verdad que muchas veces la gente nos agradece nuestro trabajo y yo me quedo con eso. Ángeles de la Guardia en la carretera. Sí, Ángeles de la carretera. Pues sí, podría ser una buena definición. ¿Controles de alcoholemia y de droga se realizan tanto de día como de noche? Sí, no, de mañana, de tarde, de noche, y lo que ocurre es que en determinadas épocas del año, pues lo que hacemos es, dentro de los programas que tiene la DGT, de campañas específicas de determinadas conductas, pues reportamos los servicios en la medida de lo posible. Controles de velocidad, hemos hecho referencia al control de alcoholemia, control de droga, el control de velocidad. Ya, desde hace cierto tiempo, deben de estar los vehículos de la Guardia Civil de Tráfico a la vista, no pueden estar escondidos como antiguamente. ¿Se está llevando a cabo? No, nosotros nunca nos hemos escondido. Nosotros estacionamos los vehículos en el sitio, de hecho, están en la página de la DGT, están en la zona en donde nosotros vigilamos, por lo tanto, nosotros no nos escondemos. De hecho, usted puede acceder a la página de la DGT y están los tramos en los cuales realizamos controles de velocidad, o sea, que es de dominio público. En la actualidad sí, pero hace un año atrás... Yo llevo aquí siete años y mi equipo radar nunca se ha escondido. ¿Se veían coches que estaban...? Bien, es cierto que si utilizamos un coche camuflado es para... tiene que haber discreción. Ya. Pero eso no quiere decir que tengamos que escondernos. Cuando uno es un conductor, se enfada porque le han denunciado, pues se tiene que enfadar consigo mismo, porque se lo han denunciado porque ha cometido una irregularidad, ¿no? Lo que hay que hacer es que es consecuente y educado, ¿no? Y entender que si la Guardia Civil le ha denunciado porque ha cometido una infracción, nosotros, ante la duda, nunca procedemos a volumbrar denuncias. Eso está claro. O sea, que nosotros tenemos la constancia y la certeza de que cuando se formula una denuncia es porque se ha cometido una infracción. ¿Ha visto algún tema que le ha llamado poderosamente la atención, que usted recuerde algo tan atroz en la carretera que ha dicho esto? Bueno, yo... las experiencias peores son normalmente accidentes cuando hay niños, bebés implicados. La verdad es que eso se te queda un poquito ahí en... porque los adultos vienen, es cierto, que da pena ir a un accidente, pero cuando hay un niño te duele más, te duele más. Mucho más duro, evidentemente, que es una criatura. Cuando a unos padres les duele más todavía, la verdad. Y señor teniente, ¿cuántos accidentes habrá usted visto, o por lo menos habrá asistido, ha estado en ellos y ha dicho, por esta tontería han perdido la vida estas personas? Pues muchas veces, aunque parezca todavía que no nos lo callamos de creer y hablando de las cámaras, del cinturón, mucha gente todavía no se pone el cinturón. Muchos accidentes, la gente, observamos que sale despedidor de los vehículos por no haberse puesto el cinturón. Con un gesto tan sencillo como ponerse el cinturón, a lo mejor podría haber salido la vida. ¿Y el teléfono móvil? Ah, sí. Y el distraerse poniendo la radio, buscando las gafas, que ayer la Dirección General de Tráfico ha hecho una campaña de las gafas más caras del mundo. La canción más cara del mundo, es decir, son cosas que suceden. Sí, es lo que hablamos antes. La mayoría de los accidentes que se producen aquí en horario por la mañana son o distracciones no guardan la estancia de seguridad. Lo que hemos detectado también muchas personas es que ya no hablan por el móvil, sino que van haciendo de uso de los sistemas de mensajería instantáneas, estos que hay en los teléfonos, en el smartphone, y utilizan el teléfono, claro, el hecho de ir tecleando en el teléfono pierde la atención de la carretera. Hay muchos accidentes que están acosionados por esta carro. La norma establece que todo vehículo que circule detrás de otro habrá de hacerlo a una distancia que le permita detenerse en caso de frenazo brusco sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad, las condiciones de frenado y adherencia. La operación que nos puede dar una idea de la distancia a guardar es la de calcular aproximadamente 0,5 metros por cada kilómetro hora de velocidad, con lo que si circulamos a 120 kilómetros por hora, la separación que debemos guardar será de 60 metros, ello siempre sobre asfalto seco, mientras en calzada mojada habría que duplicar la distancia. También existe otra medida igual de eficaz y es la distancia de los 3 segundos, ya que este es el tiempo aproximado que se utiliza para realizar una frenada de emergencia. Si un vehículo circula a 120 kilómetros por hora en 3 segundos, recorrerá algo más de 100 metros, la equivalente a la longitud de un campo de fútbol. En cualquier caso, insistimos que la distancia de seguridad deberá adecuarse a las condiciones de la vía y a las condiciones climatológicas. Pero, ¿qué sucede si nos encontramos inmersos en unas condiciones de tráfico denso o en un atasco? Es materialmente imposible mantener esta distancia ideal entre coches. Las carreteras tienen una capacidad máxima que oscila entre 1.500 y 2.000 vehículos por carril y hora. En estas circunstancias, de manera inevitable, circulamos muy pegados los unos a los otros. Lo primero que hay que hacer es elegir el carril adecuado e ir muy atentos a las maniobras de los demás. ¿Has visto lo que le he comprado? ¿Has comprado un regalo? Sí. No la siento de atrás. A ver... Esta, esta ahí abajo. ¿Puedes? Ay, creo que sí. ¿Esto? Espera. Sí, esto. Esto. En cada coche viaja una historia y su final depende de nosotros. En la carretera jamás te distraigas porque todo puede cambiar en un solo segundo. Porque todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Seguridad en marcha. En el municipio de Granadilla de Abona se celebró el Rari Spring a todo 2018 bajo la organización de la escudería del municipio. Las verificaciones técnicas se celebraron en San Isidro con la novedad en esta temporada de revisar la ropa inífuga que es obligatoria para todos los participantes. En este programa de Seguridad en Marcha queremos conocer mucho más sobre la seguridad en los rallies de Canarias. Para ello hablamos con Paco Ardá, técnico de seguridad de la Federación de Automovilismo. Y estoy aquí en San Isidro con las verificaciones de Rally Spring a todo. Tenemos una normativa que te obliga esta temporada a hacer las verificaciones previas el revisar que la ropa que tienes cumple con la normativa en vigor. Esto hasta ahora entregabas un papelito firmando con lo cual tú te responsabilizabas de que lo que tenías escrito era lo que te ibas a poner al día siguiente a la competición pero hay una nueva normativa FIA FIA española y canaria que te obliga a presentar la ropa y comprobar con el papelito que concuerda las diferentes homologaciones de los diferentes equipamientos de seguridad del piloto y del copiloto. También los comisarios de ruta hacen una labor muy importante en cada rally. Hola, me llamo Irán Martín García y sobre todo es la seguridad del tramo si hay algún accidente socorrer la gente y lo que manden por la emisora. Poco agobiado con la gente y dos coches se me han quedado más arriba y uno se ha quedado virado para arriba en esta curva aquí detrás. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Qué haces tú? Pues coger la bandera y avisar lo primero de todo es avisar a por la emisora y yo le cuento y ellos me informan si tengo que sacar la bandera si le informo si hay aceite en la calzada y si puedo sacar el coche del tramo si pasa o no. Ellos te dicen primero que sí pero a los dos segundos están otras en el mismo sitio. He sacado una licencia hace dos semanas hice un examen para poder estar aquí ayudando los tramos. Tengo dos banderas tengo dos amarillas y una catalana la amarilla y roja la catalana es para aceite cuando hay aceite en la calzada y la amarilla para cuando hay un accidente me pongo por el mismo lado de donde está el coche y la saco. Los aficionados a los rallies deben de colaborar con la organización de cada una de las pruebas a la hora de su colocación en los tramos cronometrados. Esto ha sido todo por hoy la próxima semana más información y consejos sobre temas relacionados con la seguridad vial y ser aquí en Seguridad en Marcha las espero. Seguridad en Marcha Orbecame ha patrocinado Seguridad en Marcha Orbecame ha patrocinado